Prendido en fuego creé la luz y por ella es que están esclavizados a ser sombra de mi sombra dando paso sobre mis huellas. Soy la música de ángeles y demonios que a través de mi presencia desprecian su creación y es que de donde vengo ya no queda nada, solo muerte y desolación. Mi nombre es Kendo Caponi, la voz más poderosa y armada. Yo llevé mi alma al último nivel y por eso les confirmo que después de mí no hay nada. Si me mintieron, no tendrás salvación. Es una mentira. No hay nada. Después de aquí no hay nada. Soy el demonio de la tinta, el dios del rap, demonio de la tinta, el dios del rap, demonio de la tinta, el dios del rap. Era sabio el profe que dijo que arriba en las mofes chocaron meteoros y que nadie se mofe. Diana nunca se casó, mamá me dijo que ni vio ese gran ser supremo que le embarazó. Solo se sabe que nunca se murió, se la llevó una nave cuando de niño. Ella dejó el ser mi dios y la reverencia va como llave y tendré piedad con todo el que me alabe. Si es Kendo no confronte, así seas un bisonte. Saco el rompemonte y quedas mirando pa'l horizonte, mastodonte. No estás tonte antes que el rinoceronte se te pare de frente y voluntario te autodesmonte. Desapunto a la flecha, apunto a la fecha, que acobardo es que el día estrecha. La noche lo desecha, pendiente a la cosecha, que la velo se queda sin mecha ni brecha. Le prendo a distancia y la estancia en close-up, te me pego a contacto, el impacto pa' la cara va el repose. Caponi de Ghost, yo lo sigo matando. No tengo bailando de Dancer con los ojos blancos de cáncer como Hansel, el cazaratón. Nosotros le prendimos a Pingüín el bastón, ponte cabrón y te dejamos dando vueltas en el mapa de Pokémon. Soy el demonio de la tinta, el dios del rap. Demonio de la tinta, el dios del rap. Soy el demonio de la tinta, el dios del rap. Demonio de la tinta, el dios del rap. Yo soy el sol que alumbra este mundo y sepan que esta luz es el poder. Yo, Kendo, soy el conocimiento del universo, el poder del universo. Y en el final de los tiempos, todo lo que no alumbre mi luz se desaparecerá. Carga un poder que jamás nunca han visto. Acepten su propia debilidad. Poder, intelecto, letra, delivery, la luz. Nunca los entenderé, a menos que reduzca a ser un simple humano. Soy la absolución. Y esa gran naturaleza de ustedes codiciosa de tratar de tocar o vencer a un dios. Ese es su pecado. Un dios es el que los mira de arriba. No es algo que puedan tocar de manera casual. Y esos intentos de humillaciones contra mí son pecados que se pagarán con muerte. Soy el poder absoluto de la ira sagrada. Criaturas tontas que no son ni capaces de reconocer sus propios errores. Yo soy el odio sagrado. Yo soy La O final. El alfa Y el omega El principio Y el fin Y el fin Y el fin El fin Gracias por ver el video.